En medio del nerviosismo económico por el reciente colapso de dos bancos, la secretaria del Tesoro acudió al Senado y desde ahí envió un mensaje de calma y confianza. Eso mientras se confirman los esfuerzos para rescatar a otra institución, el First Republic Bank, que ha recibido miles de millones de dólares en depósitos de 11 grandes bancos que acordaron estabilizarlo para evitar su colapso. En paralelo, mediante una carta, el Comité de Banca del Senado presionó a los reguladores federales para identificar y mitigar las vulnerabilidades del sistema bancario, cuya estabilidad, escribió su presidente, depende de que cada depositante tenga la seguridad de que su dinero está a salvo en cualquier banco, una confianza que según este experto está justificada. En la última crisis del 2008 hubo una crisis de crédito y crisis bancaria. Se hicieron y se pusieron bastantes reglas para reforzar el sistema bancario, que ahorita está en pie. Entonces, el sistema bancario está más fuerte ahorita que hace una década. Pero, ¿qué opinan los usuarios de la banca? ¿Confía usted en su banco? Sí. ¿Dejarías tu dinero en los bancos o piensas en sacarlo? Sacar el dinero. Me siento segura, pienso que mi dinero está bien. Para saber que su dinero está seguro, fíjese que su banco tenga cobertura de la FDIC, la agencia federal que garantiza sus depósitos hasta 250 mil dólares por cada institución. La FDIC tiene incluso un sitio web en español donde cualquier persona puede calcular qué tanto de su dinero está asegurado. Solo es necesario escribir el nombre del banco y agregar los datos de sus cuentas para obtener un informe personalizado, una de las varias señales de certeza en un entorno complicado. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.